Mientras la comisaría sufre un ataque informático buscando respuestas sobre la muerte de Lucas Infante, Hannah toma una drástica decisión tras su ruptura con Lidia. Esta semana en «Servir y proteger». Este lunes 7 de junio, la 1 inicia una nueva ronda de capítulos de la quinta temporada de «Servir y proteger», ficción policial diaria para las tardes que ya se encuentra en la recta final de la temporada, y esta semana alcanzará el capítulo 980. A continuación, en «Vemos TVT» ofreceremos un avance de lo que pasará en los próximos capítulos tras ser testigos del asesinato de Vlado Khan. Luisa Martín encabeza el elenco actoral dando vida a la inspectora Claudia Miralles junto a Juanjo Artero, comisario Bremón y Eduardo Velasco, Fernando Quintero, entre otros reconocidos intérpretes. Además, se han incorporado recientemente al reparto de la serie el actor Armando del Río para encarnar a David Pineda, nuevo abogado del Centro Cívico, Lolo Diego como abarca, inspector de la UIT, y Guillermo Abarrientos en el papel de Mauro, un chico que colabora en el Centro Cívico y tendrá una relación especial con Patti. Mientras la semana pasada, a un tiroteo durante el traslado de Vlado Khan acabó con su vida, en los próximos capítulos, todas las sospechas recaerán sobre Quintero, aunque el caso quedará en un segundo plano cuando la comisaría sufra un ataque informático. Alguien está buscando información sobre la muerte de Lucas Infante. La vida de Paula corre peligro y Salgado propondrá un plan para llegar hasta Ramiro. Avance capítulo 976 Lunes 7 de junio La policía investiga a Quintero como principal sospechoso de la muerte de Vlado Khan. Tras la inesperada muerte de Vlado Khan, la policía debe dar respuesta a numerosas preguntas. Está claro que el disparo fue obra de un profesional que posiblemente a estas alturas esté muy lejos de Madrid. Aunque su búsqueda no pasa a un segundo plano para la policía, lo importante ahora es descubrir quién pagó al francotirador. Para Bremón y Miralles Quintero es su principal sospechoso y por ello lo llaman a declarar a comisaría. Aunque el empresario cree tener todos los frentes cubiertos, la policía irá más allá, investigando sus cuentas y sus movimientos en los últimos días. Fernando comparte con Eva los detalles de su paso por comisaría. Ambos saben que no van a parar hasta llegar a él, por ello, ahora que tienen plena confianza uno en el otro, urdirán un plan para desviar las sospechas de la policía. Entretanto, Paula y David tienen su primera cita. La sobrina del comisario no duda en darle todo lujo de detalle sobre sus relaciones pasadas, incluyendo su experiencia con Tony y cómo la abandonó tras enamorarse de su madre. Sin embargo, cuando la joven policía trata de que David se abra con ella, el abogado se cierra en banda y la cita no acaba bien. Por otro lado, Mauro, un profesor voluntario del centro cívico, se muestra muy interesado en Patty. María anima a la joven a dejarse llevar y dar alas al chico, por lo que termina aceptando su invitación para salir juntos. Avance capítulo 977 Martes 8 de junio Lidia duda de Hannah, cree que la utilizó para urdir un plan con Quintero y matar a Khan. Néstor continúa recuperándose en el hospital. Parece que todo ha quedado en un susto, aunque tendrá que seguir unos días hospitalizado. Lidia pasa horas acompañando a su binomio y termina compartiendo con él sus sospechas sobre Hannah. Cree que la joven no es sincera y que la utilizó para urdir, junto a su jefe, el plan para matar a Khan. Mientras, el plan de Eva y Quintero para desviar las sospechas de la policía da sus frutos y en Distrito Sur tienen que aceptar que sus sospechas iban en la dirección equivocada. Sin embargo, la exculpación de Quintero no termina de tranquilizar a Lidia, que sigue dudando sobre su relación con Hannah. Entretanto, el éxito de su último plan para acabar con la vida de Vlado Khan y desviar la atención de la policía hace que se mantenga la buena sintonía entre Eva y Quintero. Por otro lado, Paula y Carlos deben hacerse cargo de la investigación de un nuevo caso, el hallazgo de un cadáver emparedado. Avance capítulo 978, miércoles 9 de junio, la comisaría se enfrenta a un ataque informático. Al tanto de las dudas de Lidia y sintiéndose culpable por lo ocurrido a Néstor y haber puesto en peligro a la oficial, Hannah se plantea si realmente su relación con ella tiene futuro. Mientras, en Distrito Sur por fin reciben una buena noticia. Néstor se reincorporará a su trabajo en comisaría en breve tras salir recuperado del hospital. Al mismo tiempo, animada por Antonio y por Emilio, Miralles decide hacer el curso para optar al puesto de comisaria de Distrito Sur ante el probable ascenso de Bremón. Por otro lado, la investigación del caso del cadáver emparedado lleva a Carlos y a Paula hasta Mauro, pues apareció en la casa en la que vivió de niño. Además, en la comisaría se enfrentan a un ataque informático. Alguien está buscando información sobre la muerte de Lucas Infante. Avance capítulo 979 Jueves 10 de junio, Salgado se propone como cebo para llegar hasta Infante mientras Lidia y Hannah rompen su relación. El ataque informático a la comisaría buscando información sobre Lucas Infante arroja nuevos datos sobre el asesino. Está claro que el principal objetivo de Ramiro Infante es la persona que mató a su hijo y, al parecer, está dispuesto a todo para descubrirlo. Sin embargo, para Salgado se abre una nueva vía para llegar hasta Infante. Si lo que busca es la identidad del policía que mató a su hijo, solo tienen que dársela. El inspector se propone como cebo, publicando en la prensa que él mató a Lucas. Miralles cree que es una idea descabellada, pero Bremón accede, al menos, a consultarlo con jefatura. Por su parte, cuando por fin creía que lo había superado, la incertidumbre vuelve a jugar en contra de Paula, que vive en permanente alerta. A la par, tras determinarse que el cadáver emparedado es el del padre de Mauro, él confiesa a Patty que lo mató. Entretanto, y ya con Blado Khan fuera de la circulación, Eva cree que es el momento de separar sus caminos. Sin embargo, tras la buena sintonía que han mostrado tener para acabar con el proxeneta, Quintero le propone seguir siendo socios. Finalmente, Lidia y Hanna rompen su relación. La oficial tiene duras palabras para la joven. Todo ha terminado entre ellas. Avance Capítulo 980 Viernes 11 de junio, Salgado decide actuar por su cuenta para llegar a Infante mientras Hanna se marcha de Distrito Sur. Sin novedades en el caso del asesino tras el ataque informático sufrido en la comisaría. Salgado cree que la única forma de llegar hasta él es llevando a cabo su plan de actuar como cebo. Sin embargo, en jefatura se niegan a dar el visto bueno a una decisión tan arriesgada. Algo que no sienta bien a Tomás por lo que decide actuar por su cuenta. Por otro lado, tras su ruptura con Lidia, Hanna cree que no hay vuelta atrás y toma una drástica decisión. decide marcharse lejos del barrio donde pueda comenzar una nueva vida. Finalmente, y animado por Patty, Mauro confiesa a la policía que fue el quien mató a su padre hace años. y animado a su padre y animado y animado y animado y animado a su padre 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 y animado y animado y animado y animado